Yo soy Cryer y quiero darles la bienvenida a otro videito más de League of Legends, con uno con todo gusto. En esta ocasión tenemos al Godeer, AP Godeer en Meet, como pueden darse cuenta, y pues tenemos nada más y nada menos que una Lux. Lux es una de las campeones más poqueras en línea, de las más molestas, porque ella es 100% de rango, esa cosa es AOE Damage, así que pues no es tan fácil sobrevivir al inicio con Lux. Y eso es lo que hicimos al inicio, sobrevivir, pero después obviamente nos convertimos en el Godeer y van a ver qué relajo traía yo. Y terminé casi con el farm perfecto a los minutos que pues estaban de juego, ¿no? Vamos a ver cómo va esta. Mis runas, tengo tres quintasistencias de velocidad de ataque, nueve marcas de velocidad de ataque. Tengo, creo que... Bueno, tengo las nueve amarillas de armadura y tengo, me parece ser, creo que seis azules de reducción de enfriamiento flat, o sea, sin escalar, sino así las normalitas. Y también tengo solamente como tres de resistencia mágica, o sea que Lux me podía matar muy, muy fácilmente. Porque, bueno, el chiste de jugar el fénix en ya sea top o en mid, es este... Tener esa velocidad de ataque, ¿no? Así que, pues vamos a adelantarlo un poquito. Como pueden darse en cuenta, pues comencé con mis pociones de corrupción. Tengo, pues ella, Lux, comenzó con su anillo de Doran, que es lo que más le convenía a ella, porque pues realmente no necesitaba sustento, porque pues siempre me iba a tener pushado bajo torre, ¿no? Es muy importante que sepan farmear bajo torre. Eh, no la hagan así como yo. Ya mejor activé el fénix y aún así se me... Pero de todos modos terminamos con el farm, pues, perfecto. Ahorita van a darse cuenta qué es lo que estuvimos haciendo. Y, pues, vamos a adelantarlo un poquito, ¿no? Entonces, el chiste de la fase de líneas contra Lux, Iván Udyro, ya es un campeón mili, es estar la, pues, este... ¿Cómo se llama? Eh... Pues esquivando sus skill shots, estándose curando. Aquí, como pueden darse cuenta, pues luego, luego que yo vi que Elise vino a aparecer por aquí, por la línea de este Chogat y de Rumble, pues automáticamente yo me vine a robar su red buff. Automáticamente. Yo ni siquiera lo pensé. A mí no me importa mi farm de aquí. Este red buff es súper importante para Elise y le va a quitar un buen ratito de tiempo, ¿no? Lo bueno es que traigo flash y teleport, así que simplemente voy a... a este... a regresar a comprar. Si se dieron cuenta, automáticamente empecé a canalizar mi teleport y de regreso a línea para empezar a farmear. Lo bueno es que el tercer golpe del Fénix es AOE Damage. AOE significa Area of Effect, así que, pues, el... el daño lo hace en área, obviamente. Así que, pues, podemos llevarnos a varios minions al mismo tiempo, ¿no? Aquí, como pueden darse cuenta, estoy jalando mi wave para este lado, porque sus ataques de Lux son normalmente, pues, así de derecho, de frente. Así que, pues, vamos a intentarla, este... que no se le haga tan fácil atinar los skillshots sobre nosotros, ¿no? Si se dan cuenta, pues, ella está poniendo ataques básicos. A mí no me importa. Siempre trato de llevarme el... el mejor farm que pueda y si se dan cuenta, pues, voy... treinta y tres de farm contra veintidós de Lux que está farmeando de la pinche chingada, ¿no? Así que, pues, vamos a darle ahora sí una camarita más rápida, carnales. Este, ya nada más las estoy... estoy aguantando a Lux. Desgraciadamente no podré, este... ¿cómo se llama? Esquivar todo. Ahí tuve que usar mi flash. No me iba a matar ese ultima, sin embargo, sí necesitaba ese farm. Así que lo... lo usé para poder regresar a hacer el farm y, pues, para que Shyvana toda preciosa me... me ganqueara, eh... en esta... y, bueno, nos llevamos el flash de Lux, ¿no? Yo voy a recalear, no hay necesidad de ponerme greedy. Primero voy a comprar mi, este... mi maldición de Lich. Por eso empecé con la brisa de Eder, que me va a dar un poquito de poder de habilidad y la velocidad de movimiento para que se me haga muchísimo más fácil esquivar los skillshots de Lux, ¿no? Este... cada vez que yo veo que avienta su E o... o, bueno, no sé, esa cosita que hace daño en área, este... automáticamente yo echo la tortuga. Eh... Elise, pues, está enojada porque le robé su red buff, saben que no tengo flash, así que, pues, aquí me van a estar campeando y, pues, desgraciadamente me conecta el root esta... esta Lux, también me conecta su stone esta Elise, más, sin embargo, pues, ya no es... no es tan fácil matarme porque como tengo un poquito de poder de habilidad extra, que es este 30 de poder de habilidad, este... pues, mi tortuga se hace un poquito más, este... pues, más gorda, si se podría decir así, se hace más fuerte, ¿no? Absorbe 95 más 19 de daño durante 5 segundos, así que, eh... pues, la línea la llevamos bien, yo me doy cuenta que Lux, pues, está farmeando, pues, realmente más mal que yo, cuando ella debería de llevar, pues, ya casi los... los... este... mínimo los... los... pegándole a los 70 de farm, y cuando yo veo que Lux no está en la línea, automáticamente yo me voy a venir a robar la... la jungla de Elise. Vengo a guardear, esto es importante porque ella me puede stunear y ella también me puede stunear, yo sabía que estaban en el blue buff, y, pues, miren qué fácil es esquivarle a esta Elise, ¿no? Así que yo lo voy a hacer como que voy a correr, automáticamente me voy a regresar, y ya después nada más le saco la maestría a Elise por fallar algo tan obvio, ¿no? Pero pues ahí estamos, este... voy a seguir... obviamente siempre se tienen que estar curando, siempre, siempre, siempre se tienen que estar curando, cuando les falte un cachito de su vida, automáticamente empiecen a curarse, para que cuando ya se les acabe la paciencia, se les avienten a Lux y les digan, mira Luxita, te estoy dando chance, corazón, te voy a enseñar mi maestría para que me dejes de estar chingando un ratito, nada más para que sepas aquí quién manda y quién te está dando chance, quién le está dando chance a quién, ¿no? Este... yo estoy solamente... no cambio de estancia, si se dan cuenta estoy, este, tratando de robar el máximo de vida que yo pueda, esto le obliga a Lux, que como tiene blue buff, pues eso es... es bueno que me empiece a aventar de todo, más sin embargo, yo la sigo ignorando, realmente me da igual, este... ella no tiene wave, porque, pues, no está farmeando correctamente, los minions le están dando todo, aquí estoy casi a punto de morirme, más sin embargo, pues sé que tengo la tortuga y tengo teleport, ¿no? Así que voy a regresar por mis botas de mercurio, este... voy a regresar por un cristal de mana, no me acuerdo, rubí de... no sé, no, como chingado se llama, pero el chiste es que es de mana. Así que, este... pues automáticamente si yo no veo a Lux, lo primero es, si se dan cuenta, yo vine a pegarle a estos tres minions que están acá, con el AoE, estos tres minions se van a morir muchísimo... más rápido, perdón, mientras estos minions se pelean con estos tres de aquí enfrente, lo único que yo voy a hacer es, pues, aplicarle un ataque básico a uno o, este, volver a activar el Fénix, ahí está, y esta línea está automáticamente pusheada, ¿no? Vengo a matar el Skrulls, es un oro extra, este, por aquí yo sabía que... bueno, no sabía que había un pink, pero siempre reviso todos mis bushes, este... me vengo a esconder, esto, cuando yo estoy escondido aquí, esto obliga a Lux a que pushe más rápido, porque no sabe si voy a gankear bot o una cosa así, o si estoy, voy para top, así que, pues, automáticamente esto hace que ya pushe, este es como un truquito, ya se lo saben, si ustedes quieren que su línea se pushe, nada más escóndanse un ratito y, miren, mi línea ya está pusheada, si se dan cuenta, regreso a línea con la tortuga puesta, por si me va a aventar algo y ya después activo el Fénix, ¿no? Este, y acuérdense siempre de, 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 este, ¿cómo se llama? De esquivar todos sus skillshots de luz, de Lux, perdón, si se dan cuenta, pues aquí la estoy como que fintando, miren, déjenme regresarlo un poquito, este, regreso con la tortuga, este, lo voy a hacer como que voy a caminar para acá, miren, como que voy a caminar estos minions, y luego, luego automáticamente me voy para otro lado, como que voy a correr hacia ella y automáticamente me, me, me doy un click hacia la derecha, aunque pierda ahí un minion, eso no importa, ella pierde mana, yo estoy perfectamente bien de mana, y vamos a empezar a pushar de nuevo. Estas líneas que son a poqueras, como, no sé, por ejemplo, hay muchos Wukong en top, ¿no? Esas líneas que a ustedes no les conviene quedarse en línea porque el campeón los va a pokear, lo más fácil que pueden hacer es pushar la línea, comprar bien sus pociones, comprar bien su sustento, para que, pues, sean menos las probabilidades de que el campeón enemigo los mate, porque ellos siempre van a estar farmeando bajo torre y van a estarse comiendo daño de los minions, ¿no? Por, eh, yo, esto que estoy yo haciendo aquí, comprando la brisa de Eder, es, este, muy arriesgado. Lo que pude haber comprado fue un portal CCRod y ya hacerme inmune a absolutamente todos, a Elise, a Chogat y a Tristana. Cuando yo veo que, este, Lux automáticamente se sale para la jungla o hace alguna cosa así, automáticamente yo vengo a pushar. Yo no voy a venir que a guardar que el dragón, que ya sé que está en el dragón, que la chingada. Ya, mi bot lane ni siquiera está aquí, este, yo no tengo absolutamente nada que venir a, a, a osomarme aquí, así que vamos a pushar esto lo más rápido que podamos, ¿no? Le voy a dar sus guamazos a la torre, aquí viene Tristana. Yo voy a, bueno, aquí ya se están armando los guamazos. Realmente, pues, ahí ya estaban todos y Rumble estaba en top. No había yo mucho que pudiera hacer, eh, más sin embargo, sigo metiendo presión. Esta torre ya está a punto de caer. Eh, esto obliga a que Chogat se quede en su línea cuando su línea es top, perdón, en esta línea cuando su línea es top. Y sigo tratando de farmear lo mejor que puedo. Si se dan cuenta, yo tengo 118 de farm. Lux tiene 78 por estar dejando su línea varias veces. Este, aquí voy a hacer Rical porque creo que ya tengo para mi... Ah, miren, ya terminé mi, mi maldición de Lich. Ahí estamos. Y vamos a, con la, esto nos da, eh, poder de habilidad, nos da velocidad de movimiento, reducción de enfriamiento y mana. Así que es un ítem buenísimo para Udyr porque cuando vuelve a activar el, lo que es el, el brillo que viene dentro de la maldición de Lich, este, cuando nosotros activamos otra distancia a la hora de tirar las torres es muy bueno. Por eso, por eso este ítem en Twisted Fate es, es, pues, chingoncísimo, es core, porque, pues, hace demasiado daño, le da muchísimo, muchísima utilidad al campeón. Pues miren, esta torre ya aquí chingó a su madre porque, pues, Lux no sabe manejar su línea, prefirió ir a ayudarles con el heraldo. El heraldo a ninguno de estos inútiles les funciona porque todos son, este, chonqueros en vez de hacer DPS que significa, pues, daño por segundo, ¿no? Así que, este, pues, vamos a, este, a, pues, a seguirnos robando esto. Como pueden darse cuenta, yo jalé a los cuervitos para acá, si se dan cuenta, los jalé para, para este lugarcito. Miren, aquí Lux prefiere perder el farm de su torre, este, que, pues, que defender este pinche cuervo todo X, ¿no? Pero miren, aquí falló este minion de acá, ya se le fue, este, aquí el Taric, pues, está emperrado porque les estoy haciendo un desmadre en su jungla. Así que, pues, al Taric se le ocurre flashearme para stunearme nada más. Así de encabronados estaban estos cuates de que Ludir, pues, está haciendo su desmadre. Yo voy 136 de farm, Lux va 82. Ya le llevo una ventaja gigantesca. Yo voy a seguir, pues, farmeando aquí, tranquilamente. Aquí Lux ya me hartó, me colmó la paciencia. Si se dan cuenta, aquí estoy aplicando. Automáticamente hago un sidestep, si se dan cuenta, porque sé que va a aventar su ulti. Y, pues, está muerta esta Lux muy fácil, ¿no? Cuando ustedes saben pelear con Ludir, cuando saben los ins and outs, que saben cuándo entrar, que saben cuándo salir un segundito, hacer esquivar los skillshots, pues, estos campeones con rango son muy fáciles de matar para Lux, perdón, para Ludir. Le llevo una ventaja, un nivel de ventaja a Lux. Si se dan cuenta, pues, aquí le sigo pegando, aunque esté tanqueando todo el daño de los minions. Me echa el Ignite. Automáticamente cambio la tortuga para tanquear el daño que me hace con su, esa cosa que hace daño en área. Ya esquivo el ulti, pues, está muerta Lux, ¿no? Le saco la maestría para que se enojen todavía más. Y, si Lux, aquí Lux muere por 32 segundos. Este, esto me da chance de venirme a robar el red de Liz, limpiar este ping. Lux pierde esta wave, que es una wave de carrito, creo, ¿o cuál es? No, es la que sigue. No, si esta era una wave de carrito, pero, pues, valió madres aquí la Lux. Lux, si se dan cuenta, yo llevo 88, yo voy 151, llevo una kill y le llevo un nivel o dos niveles de ventaja. Le llevo un nivel de ventaja, pero ya voy a regresar por los dos niveles de ventaja, ¿no?